hola bienvenidos a este su canal ahorremos con cupones y el día de hoy nos encontramos aquí en la farmacia de civies donde les estaré compartiendo un segundo plan de ofertas para la semana que estará comenzando domingo 4 de diciembre y va a estar vigente hasta el sábado 10 de diciembre como siempre si son nuevos por aquí la invitación es a suscribirse no se les olvide dejarme su like y activen siempre la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y bueno vamos a comenzar porque esta semana va a estar caliente de ofertas ahora sí agárrense porque esta semana va a estar que echa fuego y por esa razón les estoy dejando dos planes de oferta ya les estuve dejando uno vayan a verlo porque ahí hay muy buenas ofertas también y les estoy dejando este para que no se haga un vídeo muy largo porque si les hago en un solo vídeo lo van a sentir muy largo entonces mejor les hago dos planes de ofertas y ustedes van a saber qué oferta les interesa y cuáles se quieren aprovechar y bueno vamos a comenzar con la primera oferta y esta es en rasuradoras tenemos rasuradoras de las chic que son las desechables y van a estar calificando también las rasuradoras de hombre y las de mujer van a estar con precio en especial a 6 dólares y 99 centavos y cuando gastamos 15 estaremos recibiendo 5 dólares en extra bucks y esta oferta es límite de una vez por tarjeta van a estar en especial a 6 99 gasta 15 recibe 5 más aparte se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cupón con valor de 3 dólares para cada una así que esos cupones van a estar saliendo en el libro del smart source este domingo 4 de diciembre vamos a estar ocupando tres cupones de esos ojalá y pongan esos cupones para imprimir en cupons puntocom si es así pues vamos a tener otra opción de poderlos obtener así que serían por aquí 20 dólares y 97 centavos yo no tengo ningún cupón adicional de la máquina roja en cupones serían 9 dólares después de descuentos me tocaría pagar 11 dólares y 97 centavos pero estaremos recibiendo 5 dólares en extra bucks por gastar 15 dejando su precio final a 6 dólares y 97 o tan sólo 2 dólares y 32 centavos no se me hace el mejor precio para rasuradoras yo sé que las hemos obtenido completamente gratis en otras ocasiones pero la verdad ya hace mucho tiempo que no las podemos agarrar a un buen precio para esta situación se me hace que si está bien el precio 2 32 cada una de ellas y aquí si ustedes llegarán a tener algún cupón de gasta lo pueden combinar en esta oferta continuamos con la próxima oferta y esta es en cuidado del cabello vamos a tener una súper oferta en los productos de herbales censes van a estar en promoción a 2 por 14 y cuando compramos 2 estaremos recibiendo 6 dólares en extra bucks y esta oferta el límite de una vez por tarjeta para estos productos no tenemos cupones en el png de este mes de diciembre no salieron cupones pero se nos anuncia que estaremos recibiendo cupón digital con valor de 3 dólares en 2 así que vamos a estar agarrando la cantidad de 2 les quiero hacer un pequeño comentario si ustedes quieren agarrar los de aguacate si califican para el cupón digital este en esta ocasión no tenemos cupones de papel así que no hay ningún problema si usamos el digital van a pasar para todos los productos todos los aromas que ustedes se quieran agarrar cualquiera de ellos y bueno vamos a agarrar 2 a 2 por 14 después del cupón de 3 dólares vamos a pagar 11 dólares pero estaremos recibiendo 6 en extra bucks por comprar 2 dejando su precio final a 5 dólares o 2 dólares y 50 centavos cada producto que no se me hace el mejor precio pero como les digo hace mucho que no podemos agarrar algunos productos a un precio muy económico seguimos con buenísimas ofertas y esta es en cuidado de bebé vamos a tener una promoción en pañales pampers easy apps y van a estar a precio de 10 dólares y cuando compramos 2 estaremos recibiendo 5 en extra bucks y esta oferta el límite de una vez por tarjeta lo mejor de todo es que para estos productos tenemos cupón digital de 3 dólares en 2 así que vamos a agarrar la cantidad de 2 productos en esta ocasión me voy a estar llevando el número 2 porque normalmente si agarro números más grandes pero vamos a agregar 2 al precio de 10 dólares en los 12 nos hace 20 dólares para estos productos yo no tengo ningún cupón adicional de la máquina roja en pañales ni en cuidado de bebé así que nada más tengo 3 dólares de mi cupón digital después del descuento me tocaría pagar 17 dólares pero estaré recibiendo 5 en extra bucks por comprar 2 dejando su precio final a 12 dólares o 6 dólares cada uno no se me hace un mejor precio pero todo depende si ustedes necesitan pañales aquí hay una oferta y la verdad estos pañales su precio regular es mucho más que 6 dólares así que a 6 dólares se me hace súper bien y vamos con la próxima oferta y esta escena de gasta 30 vamos a tener buenísima oferta así que prepárense por favor alisten su lápiz y su cuaderno porque vamos a tomar nota tendremos una súper oferta en los productos de gasta 30 y van a estar calificando muchas muchas cosas en esta ocasión yo les voy a estar haciendo la idea de compra agarrando papeles con de baño va a estar en especial a 9 99 y va a ser parte de la oferta gasta 30 recibe 10 en extra bucks y está como ustedes saben el límite de una vez por tarjeta así que vamos a agarrar un papel escot de baño de 9 99 y también se nos anuncia que el papel toalla de 8 rollos va a estar a 9 99 la verdad esperaba que nos pusieran el otro pero yo creo ya el de 12 no nos lo van a poner así que vamos a agarrar uno de estos de 8 rollos al precio de 9 99 y vamos a estar agregando también un down y un está pavos al precio de 5 dólares y 49 centavos y para éste se nos anuncia que vamos a estar recibiendo cupón digital de un dólar y también vamos a completar con un taipas al precio de 5 49 para éste también tenemos cupón digital de un dólar para el papel escot la verdad yo no tengo cupones no sé si van a estar saliendo cupones por aquí ya tengo todos mis productos aquí se me hace un total de 30 dólares y 96 centavos no voy a estar agregando ningún cupón de gasta así que en descuento nada más tengo 2 dólares y después de ese descuento me tocaría pagar 28 dólares y 96 centavos pero estaré recibiendo 10 en extra bucks por gastar 30 dejando esta compra a 18 dólares y 96 o tan sólo 4 dólares y 74 centavos cada producto que para no estar utilizando ningún cupón de 6 en 30 o un cupón de 8 40 la verdad se me hace buen precio estamos llevando productos necesarios para el hogar y la verdad sí sí está bien el precio así que si ustedes llegaran a tener un cupón de 6 en 30 aquí lo pueden combinar y les va a quedar mucho más económica su compra y ahora sí corran por sus galletas oreo porque vamos a tener una buenísima promoción en estas galletas oreo y esta semana y van a estar con precio en especial a 3 dólares y 99 centavos y cuando compramos 2 estaremos recibiendo 2 dólares en extra bucks y esta oferta el límite de una vez por tarjeta así que para hacerles el ejemplo vamos a estar agregando la cantidad de 2 en las 12 nos hace un total de 7 dólares y 98 centavos no tenemos cupones así que vamos a pagar 7 dólares y 98 centavos pero estaremos recibiendo 2 en extra bucks por comprar 2 dejando su precio final a 5 dólares y 98 o 2 dólares y 99 centavos cada producto pero aquí si ustedes llegan a tener un cupón de 3 en 10 en snacks lo que van a hacer es que van a agarrar la cantidad de 3 en las 3 se les va a hacer un total de 11 dólares y 97 centavos van a descontar primero cupón de 3 en 10 en snack o galletas luego de eso van a pagar 8 dólares y 97 centavos pero van a recibir 2 en extra bucks por comprar 2 dejando los 3 paquetes a 6 dólares y 97 o 2 dólares y 32 centavitos cada una que se me hace súper bien agarrar snacks a ese precio ya que ustedes saben que normalmente en las tiendas no se encuentran a menos de 3 dólares y 50 centavos así que si llegaran a tener el 3 en 10 en snacks pueden aprovechar agarrando 3 y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero y les ayude en sus compras y no olviden por favor si les gustan estos vídeos y se les ayudan déjenme su like se los agradezco con todo mi corazón no se les olvide suscribirse al canal si son nuevos por aquí y sobre todo activen su campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y bueno cuídense les deseo un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima adiós bye bye